O mune duñeakwa murire etsa Y a galla tirako a moción oloquita Nacrúza deke Ya e ti diombo de esa y sabi Ayuda si acuole yate Emociones du mune agirabazane Fogadu Añarire le corore a mueva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!